Por amor es fácil renunciar y darlo todo sonriéndote Por amor es fácil abrazar a tu enemigo sonriéndole Por amor es más fácil sufrir la soledad Por amor es más fácil vivir en libertad Por amor es fácil renunciar y darlo todo sonriéndote Por amor es fácil abrazar a tu enemigo sonriéndole Por amor es más fácil sufrir la soledad Por amor es más fácil vivir en libertad ¿Pero se le ha hecho eso? ¿Cómo va a jalar? ¿Se va haciendo así? Están avanzando, están encerrando la marcha Ya Por amor es fácil renunciar y darlo todo sonriéndote Por amor es fácil abrazar a tu enemigo sonriéndole Por amor es más fácil sufrir la soledad